Buenos días, le habla el señor Juan Suárez, pertenezco a esta maravillosa empresa ángelbreña. Estamos llevando salud y prosperidad económica, ¿en base a qué? En base al amor, a la paz y al perdón. Mi número de celular es el 9462 3051. Así es mi hermanos, como manifiesta nuestro hermano Juan Suárez, con amor, con paz y perdón tenemos muchos testimonios. Nosotros tenemos productos naturales, nuestros alimentos son alimentos, medicamentos, esa parte. Es importante, anda tu médico, cuídate, chequeate, es importante. Pero muy paralelo a eso hay que contribuir a nuestra salud con amor, con paz, con perdón, con un medio de vida favorable para tu salud, favorable para tus células. Hay que entender la función de la célula, de los canales, de los canales iónicos intracelulares, los canales por donde se interconecta la célula con todo tu cuerpo. ¿Por qué? Porque en los minerales, el magnesio, el potasio, el calcio, el sodio, entre ellos, estos minerales son los que van a llevar comunicación a la vez, el agua y muchos más. Miren, si es que existe un desequilibrio de nuestras células, desde el punto de vista del pH, del potencial de hidrógeno, etc. Este desorden se va a transmitir a todo tu organismo, va a comenzar a afectar al funcionamiento de tu ser, va a comenzar a existir dolores de cabeza, mareos, náuseas, dolores de hueso, entre otros. El equilibrio es importante. Si entras en desequilibrio, lamentablemente, pues, tu organismo va a estar mal en su conjunto. Las enzimas son importantes. El funcionamiento enzimático es importante. ¿Y qué aportan las enzimas de nuestro organismo? El consumo de verduras. Las verduras son grandes aportantes de enzimas. ¿Qué son las enzimas? Está bien, tú puedes consumir vitaminas, puedes consumir minerales, puedes consumir proteínas, puedes consumir grasas, pero si no tienes enzimas, si no hay la cantidad necesaria de enzimas, lamentablemente de nada te va a servir. Entonces, es importante ir por los alimentos, por los productos naturales. Tenemos moringa, tenemos espirulina, tenemos batidos, tenemos proteínas, tenemos el nopal, tenemos ávila. De la línea de productos Ángel Berenia, búscanos en las redes sociales, estamos para servirte, para mejorar tu salud, amor, paz, perdón, consumo de agua, verduras, ejercicio, oxígeno y productos maravillosos. Entonces, esto es maravilloso. Además de esto, las verduras, el consumo de extractos verdes contribuye a incrementar este mineral maravilloso como es el potasio, para equilibrar, pues, el consumo de sodio y para que tu cuerpo deje de retener líquido, deje de retener agua para poder expulsar las toxinas y mucho más. Bueno, búscanos en las redes sociales como Ángel Berenia, productos naturales, testimonios. Ángel Berenia, a tus órdenes. Gracias, hermano Juan Suárez. Adelante con nuestro maravilloso líder, el ingeniero Dil Razuri. Amor, paz y perdón. Como lo dice nuestro señor Ángel Berenia, realmente un tema extremamente importante en el mundo de la nutrición. Tenemos que tener presente diversos aspectos. Uno es, una cosa es alimento o producto alimenticio y otra cosa es alimento nutritivo. Y lo que estamos tentando comunicarlo e intentando comunicarlo a la sociedad es que tenemos que aprender a alimentarnos. Tenemos que aprender a comer diferente. Porque estamos comiendo en una sociedad alimentos con un alto contenido de carbohidratos refinados, carbohidratos ultraprocesados. Y eso, ese consumo excesivo de esos alimentos naturalmente nos va a llevar a diversos tipos de desequilibrios nutricionales. Porque lo que hablamos es de que nuestro cuerpo requiere de nutrientes. Y cuando hablamos de nutrientes estamos diciendo que el cuerpo necesita los requerimientos nutricionales adecuados para poder vivir sano. Y tenemos una gama de productos en los cuales encontramos todos esos nutrientes importantísimos para un buen metabolismo, para una vida tranquila, para una mejor alimentación. Y así ayudarnos a nuestro organismo a salir de cuadros clínicos. ¿Es importante que tenga su médico? Definitivamente sí. Pero es importante que con la educación aprendamos a prevenir nuestro organismo ya que nuestro organismo necesita de requerimientos nutricionales. Y yo les dejo pues un fuerte abrazo lleno de amor, de paz y perdón porque el mundo necesita de esto. Necesitamos abrazarnos más, necesitamos conversar más, necesitamos ser más personas amigas. Y desde aquí un abrazo de su hermano Dirk Herman Razzuri para darles un fuerte abrazo siempre. Y les paso con un pequeño testimonio por nuestro líder Juan Suárez. Tengo un gran testimonio de una persona que estaba a punto de morir con la diabetes. Ella tenía como 20 años de diabetes y estaba tomando pastillas, 6 pastillas al día. Llegó el momento en que ya su estómago se había contaminado con mucha pastilla y estaba con su estómago flojo como dos semanas. Le sonaba el estómago como truenos. Entonces yo llegué a compartir un maravilloso producto que es el nopal, el nopal OE. Y algo increíble pasó. Después que terminó de tomar el frasco, le quitó totalmente lo que estaba el estómago flojo, dejó de sonar el estómago. Le seguí dando continuamente y también la apoyé con lo que es la moringa. No, ya hoy ha pasado como 5 meses, está completamente sana ella. Y para ayudarles, llámanme ustedes al teléfono 940-62-351. El teléfono es 940-62-351. Gracias. Gracias. Gracias.